Pana a colita es la nueva campaña en redes sociales para que las personas, de manera especial los jóvenes, se queden en casa y así evitar la propagación de la COVID-19 en Cuenca, donde las salas de cuidados intensivos de los hospitales sentinelas se encuentran llenos. El pana a colita quiere o lleva más bien a todas las instancias. Si el señor de la esquina está vendiendo trago, hay que decirle pana a colita, no vendas licor. Si el señor de la esquina está haciendo un campeonato relámbago de fútbol, hay que decirle pana a colita, no hagas ningún campeonato. Si el amigo está haciendo un grado en donde van personas que pueden contagiar, hay que decirle pana a colita, deja el baile para mañana. Es una iniciativa del periodista Rodrigo Matute, que preocupado de la situación actual de la capital Azuaya y de la actitud de ciertos ciudadanos durante los fines de semana, decidió emprender la campaña. Teníamos la necesidad de hacer conciencia en los jóvenes en especial, en aquellos chicos que de una u otra manera no viven las consecuencias y de pronto empezaron a ir a parras, a jugar o a hacer deporte en canchas sin usar mascarillas. Autoridades como el alcalde Pedro Palacios y el prefecto Yacu Pérez se sumaron a la misión, que también busca hacer conciencia en los usuarios del transporte público. No quisiéramos ver un tranvía lleno en donde no hay distanciamiento, en donde la gente potencialmente se convierte en un sujeto a ser contaminado. Igual en el bus, el distanciamiento, el uso de mascarilla. Esta iniciativa durará el tiempo que sea necesario, señaló Matute. Sus resultados se verán reflejados en el informe que brinden las autoridades de salud cada inicio de semana. Por lo pronto, si usted quiere sumarse, puede hacerlo con la etiqueta PANA ACOLITA.